Los expertos en medicina natural opinan. El aceite de germen de trigo comestible se considera la fuente natural más importante de vitamina E. Rodrigo Mondragón dice que es un excelente antioxidante natural con propiedades anti-envejecimiento y para potenciar la memoria. Lo ha utilizado con éxito en el cuidado del cabello y las uñas. Aceite de germen de trigo, la salud natural para toda la familia.